Carmen Barbieri destruyó la coreo de los ex-grand donde Marcos golpeó a Romina, un atentado al con el ojo de experta que le da haber sido directora y creadora de infinidad de revistas y comedias musicales. Carmen Barbieri criticó despiadadamente la coreo y el intento de coreo que los ex-participantes de Gran Hermano llevaron a Murphy. El programa que era de Heyman Mon y Jessica Sirio y que es conducido por la modelo pero junto a Goergina Barbarosa desde que estalló el escándalo que envuelve al humorista. Fue un atentado al baile, sentenció la capocómica. En Mañanísima, el programa que lidera junto a Pampito y a Steffi Berardi, Carmen analizó lo que hicieron los chicos. Un grupo de ellos, en el ciclo dominguero. Julieta encabezó la coreo en la que participaron sus amigas Daniela y Romina. Mientras que por el lado de ellos estuvieron el campeón Marcos, el subcampeón Nacho y el único de los varones que demostró tener cualidades para el baile y ser mucho mejor moviendo la cadera que como estratega del juego, Agustín. La falta de coordinación fue evidente apenas empezó a sonar la música el ritmo era reguetón ya que las chicas iban para cualquier lado. Y si bien los pibes tuvieron un poco más de coordinación en los primeros minutos de acción. Rápidamente la perdieron e incluso Marcos se quitó antes de tiempo la cabeza de muñeco que debía llegar sobre la cabeza. Pero la peor parte no la llevó ninguno de ellos sino Romina, quien curiosamente tuvo mucha onda con el primo adentro de la casa. Ya sobre el final del baile, una falla de Tim Ming de los ex hermanitos hizo que Marcos. Al girar con su brazo extendido, impactara contra el rostro de la ex diputada nacional por el peronismo en lo que a todas luces fue un involuntario pero sonoro cachetazo en la frente. Cuando parecí que se tomaría un poco en broma el tema, Carmen se puso seria y analizó con rigor lo que habían hecho los chicos. Entonces, considero que había visto una porquería, un atentado al baile, ese truco sucio no o o o gritó Carmen. Comillas los de atrás que eran, unos playmobil se preguntó con sorna. Pampito asintió a su lado. Se olvidaron de todo, un desastre. Julieta y Daniela le pusieron onda, pero los demás a su ca. Una falta de respeto para Morphe, ponele un poco de onda, de ganas, a sus compañeros. Por lo menos esmerate un poco. Dicen que algunos pueden estar en el bailando o hay gente que los pide. Pero estos chicos no tienen ninguna gana de estar ahí sumo a Berardi como quien tira nafta al fuego. Cuando estaban adentro de la casa les puse un 8 y ahora les pongo un menos 10. Me hicieron divertir pero fueron malísimos redondeó Barbieri. Gracias por ver el video.